Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión con la actualización podemos decir de Marvel Strike Force ya que nos actualizó unos 45 megabytes no sé cuánto le habrá actualizado ustedes aquí de fondo van a ir viendo el evento aquí ven mi equipo y van a ver todas las recompensas o las dos que pude obtener porque es muy poderoso este evento hay que ser nivel 50 tener mucho poder para poder superarlo imagino todo completo voy a intentar más adelante pero quería traer un adelanto ya que la actualización no sé cuándo habrá sido pero yo la estoy subiendo un día 24 de abril así que espero su apoyo como siempre en el canal no olviden de compartir like al vídeo ahí vemos la derrota de los humanos y viene últimos yo no tengo mucho por tipo como si no sé si se puede fijar ustedes se pueden fijar en mi cuenta la verdad que no sé no sé de este juego pero más cuando suba un poco más y consiga más personajes voy a estar mostrando la cuenta todos los avances y bueno cuando aumentemos obviamente la experiencia haré guías de qué personajes que son los mejores como obtener ciertos recursos y reclutarse súper como otra vez en el vídeo anterior creo que mostré cómo reclutar a Daredevil que era iniciando sesión en facebook así que bueno vamos a obtener varios personajes así que bueno espero que su apoyo como lo acabo de decir comentando me ayudan muchísimo ahí ahora estamos a Thanos creo que Gamora ahora Cronan sigue ahí tenemos Ronath, Corath y Nebula Corza y el de rojo obviamente ahí ataca Nebula miren el poder de Nebula muy buenos los personajes 155 mil 62 mil y 300 mil de crítico tal no necesitas tus queridas gemes infinito o no eres rival para mí necesitas una cura de humilad quizás de exilio tremensión aprendas y aquí tenemos la victoria no va a salen las recompensas pero si la obtuve obviamente acuérdate que también en la descripción está la fanpage hay un grupo un grupo donde puedas pedir ayuda en ciertas cosas no sé si strike force pero qué sé yo en cosas referidas a marvel y bueno ahí puedes compartir también con yo por lo general comparto memes no sé si juegas marvel future fight también puedes pedir aliados o aquí muy pronto vamos a estar subiendo más de este juego así que vamos a no sé si me hago una alianza me quiero unir primero y aumentar y aprender de los que ya saben bastante y bueno después más delante quien dice que reemplace a marvel future fight no que lo reemplace porque sea en jugabilidad gráfico o sea si no reemplace en que yo no voy a jugar más del otro juego porque no porque esté mal que tengo que pagar cristales por todo y esas cosas sino solamente porque de no que aburre sino bueno es tiempo de cambiar de ver si podemos subir otro contenido pero no siempre está subiendo el mismo pero de fondo capa que sigue subiendo como ven ya no subo mucho marvel future fight y ahora bueno estamos esperando la actualización de obviamente de la película de infinity war y esto este juego no está vinculado totalmente con infinity war como vemos no sale en uniformes solamente salió un tanos tanos y no sé qué personaje es mal a la salida como ven esa gamora no es de infinity war ni de el guardian de la galaxia de las películas yo digo referido a eso solamente tenemos a un daredevil de las de las películas de las habilidades tenemos a star lord con el super juego y bueno más que nada para comentarles todo como hay en el canal y mientras disfrutamos de estos buenos gráficos este juego de jugabilidad excelente que tiene este juego marvel strike force la verdad que yo me quedo atrabado porque me anda muy lento el internet y se me encuerta todo el tiempo me tarda mucho en cargar todas las peleas y todas esas cosas y bueno esto lo tuve que grabar aparte porque tuve que acelerar el vídeo está acelerado a un 120% o sea 100% sería lo común lo aceleró un 20% más en camtasia y obviamente saqué los cortes de esperando y todas esas cosas así que bueno te invito a que apoyes el canal también hay un botón a mi twitter si quieres seguirme en twitter como dije fanpage grupo también al final al final para que no moleste tanto si quieres donar como lo he dicho en vídeos anteriores donar un dólar dos tres lo que quieras para que podamos llegar al máximo y retirar y bueno obviamente comprar quiero pagar un servicio de internet porque tengo una buena pc y después bueno para hacer directos con ustedes y bueno después obviamente mientras vea su apoyo vamos a comprar una cámara para poder para que me vean y puedo hacer otro tipo de vídeos aquí estamos mejorando el lugar donde vivo que vivo en el fondo de la casa de mis viejos me prestan no tengo mi casa tengo mi hijo y mi esposa estamos aquí viendo los tres trato de determinar algunas cosas que se pueden con lo poco que gano y bueno gracias a Dios por lo menos tengo un techo donde vivir que comer así que agradecido y bueno aquí estamos ya finalizando lo que sería la segunda parte del evento y hay muchos muchos recursos comunes e insignias que nos dan que van a servir para intercambiar por fragmentos de tanos no entramos hace dos tres días que nos entrábamos por el tema de que en internet me anda muy mal más ahora mismo son 8 y 47 de la noche disculpen si escuchado respiración me acerque 8 y 47 de la noche y y está cortado en el día de hoy anduvo claro no se debe pasar pero ahí tenemos la victoria solamente sobrevivió punisher y vemos las recompensas y bueno esto sería todo así que bueno espero que les haya gustado el vídeo bendiciones no olviden de suscribirse para más vídeos y